Música Bueno mira, en primer lugar hay que tener en cuenta el monumental fracaso económico del proyecto neoliberal de Mauricio Macri. Digo fracaso para no decir de que el proyecto tenía por objetivo fundamentalmente enriquecer a los sectores privilegiados y más ricos de la sociedad argentina. El neoliberalismo como filosofía se caracteriza precisamente por ser una filosofía política, social y económica que trata de justificar el predominio de los ricos y convertir a los derechos de los trabajadores y de los pueblos en privilegios que deben ser erradicados. Esto es una contradicción notable, o sea los privilegios de los ricos son derechos y ellos sienten que en sus derechos son conculcados cuando no se los respeta, cuando no se respeta el derecho a la propiedad, a la libre circulación del dinero, a la fuga de capitales, todo lo demás, dice que se están atacando sus derechos. Pero cuando hablamos de los trabajadores, cuando hablamos de las clases y capas populares, los derechos de esos trabajadores son vistos ahí como privilegios. Bueno, el macrismo fue la síntesis de esa filosofía e hizo una política económica basada en el saqueo de las riquezas del país, su transferencia a los sectores de más altos ingresos, vinculados con el gobierno de Macri, un verdadero caso de capitalismo de amigos, y al mismo tiempo encarecer notablemente y dificultar enormemente las condiciones de vida al resto de la población. Entonces, yo en una ocasión tuve una entrevista con la expresidenta Cristina Fernández y ella me preguntó cómo veía yo las chances electorales, esto fue hace más de un año, y le dije, mire, quédese tranquila, presidenta, porque Mauricio Macri está siendo el gran jefe de campaña para usted. Con esta política económica, que empobrece a los pobres, que disminuye la capacidad de consumo de las capas medias, que produce aumentos exorbitantes del 500, 800, 1000% en las tarifas de los servicios eléctricos, de gas, de transporte, etc., está creando las condiciones para su regreso. A eso hay que agregarle una estrategia muy inteligente de parte de Cristina, el tomar el segundo lugar, dejar que sea otro quien tiene a su cargo la tarea muy difícil de la unificación del peronismo. El peronismo, digamos, es un fenómeno muy difícilmente comprensible fuera de nuestros países, ¿verdad? Pero es un gran movimiento popular, muy heterogéneo, que puede tener sectores de izquierda hasta sectores de derecha, sectores incluso que pueden ser fascistas, pero puede tener sectores revolucionarios de izquierda. Es una enorme acumulación de voluntades políticas de diferente tipo, que según el momento histórico y según las correlaciones de fuerza, asume una identidad u otra. En los 90, en la época en que estaba Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Carlos Menem representó la versión neoliberal del peronismo. Con Néstor Kirchner y con Cristina, sobre todo, aparece una rama de izquierda del peronismo. En este momento, Alberto Fernández representa una fórmula intermedia entre ambos extremos, pero con una tendencia más hacia el centro izquierda que hacia la derecha. Y entonces, la correlación de fuerzas ahora es muy grande a favor de todas estas nuevas capas sociales que fueron sacadas de la pobreza extrema, como ocurrió en el caso de Brasil y con los gobiernos del PT, y que después del engaño sufrido en el 2015, cuando hubo errores de campaña de parte del kirchnerismo, serios errores de campaña y una fórmula inadecuada, la fórmula Scioli-Sannini era una fórmula que no podía ganar, se produjo el milagro este del triunfo de Macri. Y cuando digo milagro es porque la embajada de los Estados Unidos, en los cables filtrados por Wikileaks, a principios del 2015 daba como seguro ganador a Scioli y como alternativa a Scioli, masa. Y Macri figuraba apenas en tercer lugar. Y fíjate tú, una campaña muy inteligente, una fórmula adecuada, errores de parte de nuestra, ¿verdad?, del campo popular, significó finalmente esta debacle. Pero, con el paso del tiempo, las políticas económicas y sociales y culturales del macrismo dieron lugar a una visión muy crítica de parte de amplios sectores de la población que se expresaron el 11 de agosto en las PASO y que este domingo van a ser ratificadas en una derrota inapelable del candidato oficialista.